A medio pulmón encontré la media voz de mi voz y a medianoche canté media canción y a medio sueño de mí soñaba la otra mitad con ser completa canción y regresar cantando en un río ni rojo ni azul donde al remojo se encende otra luz y cada noche mientras sueñas tú yo canto canciones de norte y de sur y a media bandera se acerca verdad a medio camino hay ancho ideal es media forma de mirar nunca se entera un amor si falta alguna mitad ni se entera la razón de cada pensar y a medio sueño de mí allá quiero despertar en la completa canción de mi mitad cantando en un río ni rojo ni azul donde al remojo se encende otra luz y cada noche mientras sueñas tú yo canto canciones de norte y de sur y a media bandera se acerca verdad a medio camino hay ancho ideal en media forma de mirar en media forma de mirar a medio pulmón encontré la media voz de mi voz y a media noche canté media canción no creo en negros sueños negras culpas negros duelos ni cadenas a sufrir creo en el azul del cielo el blanco de los luceros el amor de la ley nosília que la vía nos aún deben llevar un saludo aンド